presentamos el Ford Mustang Mach-E 100% eléctrico ven a verlo Automóviles Crespo tu Ford Store en Elche Automóviles Crespo tu Ford Store en Elche patrocina Telenit Bienvenidos a Telenit en este lunes en Elche este fin de semana hemos vuelto a ver lluvias torrenciales y aunque no ha caído como en el resto de España en la carretera de Santa Pola han vuelto a ver inundaciones Desde la ventadura y todas las casas de alrededor siguen lamentando que se produzcan estas escenas cada vez que llueve con cierta intensidad de hecho este fin de semana apenas se registraron 20 litros por metro cuadrado en una hora y aún así se produjeron estas imágenes Hoy es el último lunes de mes ha habido pleno municipal la oposición ha pedido una rebaja fiscal el gobierno la ha tumbado basándose en las distintas jurisdicciones y finalmente ha sacado adelante la bonificación del recibo de la contribución por cierto también ha habido críticas a la gestión de fiestas que ha tenido que aumentar su presupuesto Y a propósito de fiestas, este fin de semana han comenzado las de El Altet y lo han hecho con un espectacular pregón de Blanca Paloma que dan por iniciados los días grandes de esta pedanía La plantilla del Elche ha vuelto a los entrenamientos esta mañana tras el parón del fin de semana en primera división por los partidos internacionales el equipo prepara el partido contra el Rayo Vallecano con las bajas de Gonzalo Verdú, Fidel y la probable de Pedro Vigas y la duda de Pastore y Mascaray Hoy es 26 de septiembre hemos visto titulares como ha llovido con fuerza este fin de semana pero también esta misma tarde, Vicente Bordonado Efectivamente nos ha cruzado una línea de inestabilidad atmosférica una línea de tormentas comenzaba a dejar precipitaciones localmente intensas en Crevillén, 47 litros metro cuadrado cruzaba la ciudad, aquí en Teleales 15 litros en Altavix 26 y en Maitino se alcanzaban hasta 41 litros metro cuadrado Ampliamos toda la información meteorológica después del Telenit Bueno, empezamos el repaso de la actualidad hablando del Pleno Municipal porque hoy es al lado de impuestos, concretamente del recibo de la contribución y es que de cara al próximo año el equipo de gobierno tiene claro que quiere seguir bonificando aquellas familias que más lo necesiten incluso con una rebaja del 50% algo que desde la oposición consideran que es insuficiente y han pedido una rebaja fiscal en todos los sentidos aunque finalmente el alcalde se ha escudado en la normativa pidiéndole incluso al secretario que la lea para rechazar esa petición de los populares lo que sí que va a haber porque lo ha sacado delante el gobierno junto con PSOE, junto con Compromís es esa rebaja, esa bonificación del recibo del IBI El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido este lunes el primer Pleno Municipal de este nuevo curso político donde se ha debatido acerca de los impuestos y ordenanzas fiscales El PSOE ha defendido a bonificar un 50% el IBI y un 90% el impuesto de construcciones, instalaciones y obras para fomentar puntos de recarga de coches eléctricos en plazas particulares y parkings a lo que el PP ha denunciado que esta propuesta no beneficia a los más necesitados y que es insuficiente en un contexto de crisis económica como el actual Así que José Navarro ha propuesto una bajada generalizada de los impuestos del 3% y en concreto bajar un 10% del IBI a las familias que tengan hijos en edad escolar obligatoria ¿Quién falta en esta salsa? El señor alcalde, que no pierde la oportunidad para copar un titular ¿Y qué nos anunciaba? Elche se suma a la bajada de impuestos Repito Elche se suma a la bajada de impuestos Carlos González Serna, alcalde de la ciudad de Elche Chimopus también pide que se castiga a Elche Elche va a prevaricar porque va a bajar los impuestos Pero es que resulta que hay un matiz Después era Después uno va al subtitular y es una bajada selectiva de impuestos Ya la cosa cambia Pero es que después uno se lee las ordenanzas fiscales y la letra pequeña dice otra cosa porque de bajada de impuestos en las ordenanzas fiscales que hoy nos traen nada de nada La Edil de Hacienda ha respondido que estas propuestas no se pueden aplicar porque van en contra de la ley de haciendas locales y que además mermaría mucho las arcas municipales porque se dejarían de ingresar 15 millones de euros Y ha cifrado en más de 35 millones en los últimos tres años el valor de las ayudas aprobadas por el ayuntamiento destinadas a familias y pymes Y difícil de aprobar porque nosotros tenemos la obligación de cumplir la ley En concreto la ley de haciendas locales y las bonificaciones que ustedes plantean a los impuestos son absolutamente ilegales Están fuera de la ley El presupuesto municipal de 2023 no puede soportar una bajada de impuestos por valor de unos 5 millones de euros más Dejaríamos en la UBI a los servicios públicos las ayudas sociales y temblando la nómina de los funcionarios Y esa es la realidad Pero somos responsables y buscamos el equilibrio para que todo funcione Haremos frente a todas las subidas de precios y seguiremos apoyando a las personas que más lo necesitan con las ayudas al IBI, a los costes energéticos o a la emergencia social Y todo ello con una contención fiscal Desde Compromís han pedido al PP que justifique cómo gestionar las cuentas municipales con la merma de ingresos para el ayuntamiento que supondría bajar un 3% todos los impuestos La justicia social, miren, se consigue ayudando a las rentas medias y bajas y con servicios públicos de calidad no con recortes generalizados de impuestos porque hoy los ilicitanos e ilicitanas vuelven a escuchar a la derecha plantear un modelo que en realidad lo que hace es perpetuar las desigualdades y beneficiar a quienes más tienen Un modelo del que, como siempre, explican las cifras más vistosas y esconden las consecuencias que es a lo que estamos acostumbrados Un argumento que además camuflan con datos falsos sobre el presupuesto municipal y que paso además a desgranarle Los van a escuchar hoy El dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos ¿De qué ciudadanos? De los ricos De los que no necesitan ni servicios públicos ni prestaciones sociales Por su parte, Vox ha pedido que se bonifique un 100% el impuesto de vehículos de tracción mecánica a los vehículos históricos y de más de 50 años Y se establece una bonificación del 100% de las tarifas de impuestos a todos aquellos vehículos de tracción mecánica matriculados como históricos Se establece una bonificación del 100% de las tarifas del impuesto a todos aquellos vehículos de tracción mecánica matriculados con una antigüedad superior a 50 años Y se establecerá una bonificación del 50% de las tarifas del impuesto a todos aquellos vehículos de tracción mecánica matriculados con una antigüedad superior a 25 años Y desde Ciudadanos han defendido la bajada de impuestos y han criticado que la propuesta del PSOE y Compromís solo beneficiará a unos pocos ilicitanos Cuestión que también ha denunciado el edigno adscrito Eduardo García Antiveros La mayoría de las ordenanzas como se ha dicho aquí se limitan a modificar pequeños aspectos técnicos tal y como ustedes mismos han puesto de manifiesto pero casi ninguno de ellos suponen una rebaja o un beneficio para los ilicitanos Simplemente son actualizaciones para adaptarlas a la legislación actual o incluso a algunos conceptos o aclaraciones Sin embargo como hemos dicho yo creo que todos en las anteriores intervenciones como se ha dicho en estos momentos de subida de precios de la inflación de sus efectos negativos en las economías familiares y también en las empresas tanto grandes como pequeñas es necesaria la rebaja de la presión fiscal y eso supone una bajada de tasas y precios públicos que aunque para ustedes sea una nimiedad para los ilicitanos supone dinero en sus bolsillos Por lo tanto la conclusión a la que llegamos y a la que llego es que sacamos estas modificaciones fiscales que evidentemente es algo bueno porque siempre lo que se intenta bonificar cualquier impuesto es positivo pero la sensación que me deja es que no es muy apreciable para el ciudadano de a pie el ilicitano de la calle este tipo de bonificaciones la sensación que me da es que no la aprecian en su bolsillo es un esfuerzo que se hace pero al que realmente le importa a la gente de a pie a la gente que levanta todos los días las persianas en su trabajo y que va a trabajar este tipo de bonificaciones no lo aprecia por lo tanto creo que deberíamos ser algo más quirúrgicos en cuanto al tema de este tipo de tasas de ordenanzas y temas fiscales y menos generalistas Finalmente el alcalde ha pedido la palabra del interventor para tumbar las propuestas del PP y es que Carlos González le ha preguntado al interventor antes de votar las enmiendas si las propuestas del PP son legales o no a lo que el interventor ha respondido que no están contempladas en la ley de haciendas locales automáticamente se ha procedido a la votación por lo que ha sido aprobado bonificar el IBI y el ICIO en políticas verdes con los votos a favor de PSOE compromiso Bueno, se ha hablado de impuestos de cara a las cuentas del 2023 pero también se ha hablado de los presupuestos de este año del 2022 de los que están vigentes porque se han hecho unas modificaciones al alza ya que algunas concejalías han pedido aumentar sus presupuestos en total son casi 2.300.000 euros de todas las modificaciones llama la atención algunas de ellas por ejemplo en deportes más de 150.000 euros que se han pedido para instalaciones deportivas para mejorar incluso paracarburante de algunas de ellas desde urbanismo casi medio millón de euros para ejecutar algunas sentencias que han sido desfavorables para el ayuntamiento y llama la atención que en combustible el ayuntamiento ha pedido hasta 290.000 euros debido al aumento del coste de la gasolina aunque las más polémicas sin duda han sido los aumentos que se han pedido desde recursos humanos para pagar horas extra a la policía local y el aumento en fiestas que necesita 475.000 euros para poder terminar las fiestas este año es decir para que pueda haber cabalgata o cualquier otra actividad en navidad de hecho el aumento en estas dos partidas ha sido como decimos lo más criticado por la oposición porque dicen que es una derivada directa de lo que ocurrió en fiestas de agosto donde se tuvo que aumentar el presupuesto tanto de horas extra como de fiestas para poder sacarlo adelante así que culpan directamente desde PP, Ciudadanos, Vox y el edil no adscrito a la concejal de fiestas y al alcalde de lo que consideran un despilfarro La organización de las fiestas de agosto aún sigue coleando más de un mes después los grupos de la oposición han criticado la modificación del presupuesto de este año para incrementar en 470.000 euros la partida de gastos en fiestas una muestra dicen de la incompetencia derroche y mala gestión de la edil Mariola Galeana El PP ha ido más allá y ha asegurado que no está capacitada para seguir dirigiendo esta concejalía Señora Galeana no se merece estar un minuto más un minuto más al frente de la concejalía de fiestas como ha quedado demostrado en modificaciones como la que se nos presenta y si el señor Carlos González Señor Navarro por favor finalice finalizo voy terminando si el señor González tuviese el liderazgo suficiente dentro de su partido no les voy terminando si el señor finalice por favor finalizo finalizo si el señor González fuese un político preocupado por el interés general y por el presupuesto municipal la pondría ahora fuera de toda responsabilidad en este ayuntamiento La edil de gestión financiera Patricia Maci ha defendido el aumento de la partida de fiestas asegurando que si se hace es porque hay necesidades de lo contrario los ilicitanos se quedarían sin fiestas de Navidad o de las pedanías pero desde Ciudadanos han sido muy claros el motivo del incremento es que el dinero se ha gastado antes de tiempo por mala gestión de Mariola Galeana si ustedes quieren pues no celebramos las fiestas de Navidad ni el resto de festividades de las pedanías es lo que quieren ustedes que no celebrar la Navidad lo digo porque lo diga bien claro no celebramos la Navidad no celebramos el resto de festividades de aquí a diciembre en este pueblo pues si quieren dígalo así se lo decimos a todas las comisiones de fiestas el Partido Popular no quiere que celebremos la Navidad y también se lo dice a la ciudadanía en general lo digo porque si un departamento pide suplementar las partidas en esa cantidad de dinero es porque hay unas necesidades y por tanto la Concejalía de Gestión Tributaria si tiene el dinero y ve que es razonable se le pone el dinero se le suplementa como el resto de departamentos que han solicitado suplementos de crédito incurre usted en la demagogia constantemente dice ahora que si no se hiciese esa modificación presupuestaria pues que nos quedaríamos sin Navidad y que le íbamos a decir a los niños sin cabalgata sin ningún tipo de fiestas para Navidad pero es que esa partida presupuestaria ese incremento ha habido que hacerlo porque lo que había presupuestado para todo el año se ha gastado se ha gastado antes de tiempo y como se ha gastado antes de tiempo pues ha habido que incrementarlo simplemente por eso no porque es que hayan surgido nuevas necesidades sino porque lo que había se ha gastado pues por una mala gestión simplemente y ante las críticas por los cerca de 800.000 euros más de gastos extraordinarios MACI ha defendido que una parte 340.000 euros se destina a gasto de horas extras de la policía local para lo que queda del año y no solo para las fiestas mientras que el resto 450.000 es para las horas extras de todos los departamentos municipales no se refiere a la policía no centremos el tiro en que es para la policía 450.000 euros van para todos los departamentos de este ayuntamiento porque están haciendo mucho trabajo y están haciendo horas extras por tanto requieren más financiación y lo que resta que son los 340.000 euros son para la policía local de aquí a final de año o sea para financiar lo que son las horas extraordinarias que dará la policía de aquí a final de año no es que nos hemos gastado 790.000 euros en las fiestas La modificación presupuestaria que incluye el incremento de fiestas ha salido adelante con el rechazo de PP Vox y Ciudadanos y la extensión del edil no escrito Por cierto que antes de meterse en materia todos los miembros de la corporación municipal y los grupos políticos han guardado un minuto de silencio en ese salón de plenos por Sergio Rodríguez compañero del PP que falleció el pasado 1 de agosto en un accidente de tráfico en la carretera de Asprillas El pleno de este lunes ha sido el primero celebrado sin su presencia y desde el ayuntamiento ha mostrado así de un modo institucional sus condolencias a sus familiares y amigos Más asuntos dejamos a un lado el pleno y hablamos de la lluvia no solo la caída esta tarde sino este fin de semana el domingo por la mañana se llegaron a registrar hasta 20 litros por metro cuadrado en apenas unos minutos una lluvia torrencial que volvió a inundar la carretera de Santa Pola y es que cada vez que llueve en la parte este de la ciudad concretamente en Altavix y en la zona universitaria a través de los colectores se recoge el agua desemboca en el barranco de San Antón y eso hace que se acabe inundando ese punto de la carretera de Santa Pola concretamente en la venta Durán sus dueños lamentan que se sigan produciendo estas situaciones aseguran que ellos no tienen la culpa de haber recibido la licencia de apertura en un sitio donde ahora desemboca el agua pese a que sea su canal natural piden respuestas a la administración que sea para evitar esas imágenes La lluvia ha estrenado el otoño en Elche este domingo se recogían de media 20 litros por metro cuadrado en la ciudad una cantidad no muy alta pero suficiente para desbordar el barranco de San Antón La crecida del barranco llegó una vez más a la pedanía de Altavares Alto tras el paso de la carretera de Santa Pola para provocar inundaciones en la zona de la venta de Durán La policía local tuvo que cortar la vía La tormenta de este domingo fue localmente intensa en la ciudad y en Altavix en pocos tiempos se llegó a recoger hasta 18 litros por metro cuadrado Este primer fin de semana del otoño ha estado marcado por la lluvia y también por el descenso de las temperaturas El sábado las tormentas afectaron a las pedanías del extremo norte del municipio licitano En Ferriol se recogieron 6 litros por metro cuadrado Bueno nuestro compañero Vicente Bordonado nos contará al final del informativo todo lo relativo al tiempo que nos espera también en las próximas semanas Seguimos hablando en las pedanías porque va a comenzar allí la instalación del contenedor marrón el de residuos orgánicos concretamente en Torrellano y el Altet Meses después de su puesta en marcha en el PLA y en espacios como colegios centros de salud o en los mercados de abastos este servicio llega por primera vez a las pedanías con núcleo urbano con la idea de mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona El pasado 1 de marzo arrancó el servicio del quinto contenedor el marrón en el barrio del PLA sector quinto un contenedor colocado junto a los habituales el gris amarillo azul o verde en el que sólo pueden depositarse residuos orgánicos como restos de comida de café cáscaras de huevo tapones de corcho papel de cocina o servilletas de papel usadas meses después comenzó la instalación en espacios donde se genera mucha basura orgánica como centros escolares centros de salud restaurantes o mercados de abasto y a partir del lunes 3 de octubre será el turno de Torrellano y el Altet donde se van a instalar cerca de 80 contenedores marrones precisamente el alcalde ha enviado una carta a los vecinos de las dos pedanías para implicar a la ciudadanía en el uso correcto de estos contenedores orgánicos que permitirán reducir la cantidad de residuos de este tipo que llega a los vertederos al transformarlos en fertilizantes y biogás según Carlos González esta iniciativa se marca en el plan de pedanías con el que mejorar la calidad de vida de los vecinos de estas zonas La Diputación de Alicante pone en marcha una línea de ayudas para trabajadores autónomos pymes y micropymes a través de los ayuntamientos 9 millones de euros para gastos de alquiler cuotas suministros de energía agua y telefonía e internet entre otros consulta las bases de la convocatoria en nuestra sede electrónica plan de ayudas autónomos y pymes Diputación de Alicante Seguimos en Telenit y lo hacemos desplazándonos hasta Torrellano porque ya cuenta desde este fin de semana con una calle en recuerdo de José Esclápez Campillo más conocido por todos como Pepe Esclápez un emotivo evento al que no faltaron decenas de vecinos de la pedanía además de familiares y amigos de Pepe en el que se quiso reconocer su profesionalidad y su trayectoria personal centrada en Torrellano donde fue alcalde pedanio en 2012 hasta su muerte en 2017 también fue presidente de la comisión de fiestas en varias ocasiones un trabajador incansable por su pueblo que ha dejado un gran recuerdo entre sus vecinos durante el acto el alcalde quiso recordar agradecer y reconocer a una persona muy querida por Torrellano y por todos los ilicitanos una persona leal que luchó en todo momento para mejorar la calidad de vida de Torrellano por encima de cualquier otra cosa señaló que el callejero debe ser reflejo de lo que pasa en la sociedad y las personas que son importantes para el territorio como es el caso de Pepe Esclapez y de Torrellano nos vamos ahora hasta el Altet porque Blanca Paloma ha vuelto a deslumbrar con un pregón en este caso este fin de semana hecho en su propia pedanía en el Altet la artista fue quien dio el pistoletazo de salida a las fiestas el pasado sábado y abrió las celebraciones en honor a San Francisco de Asís Blanca Paloma fue la encargada de dar el pregón de las fiestas del Altet su pedanía un emotivo pregón al igual que fue el de la ciudad en el que hizo muchas referencias a su infancia en el Altet la artista inauguró las fiestas patronales en honor a San Francisco de Asís en un acto multitudinario que llenó la plaza principal de la partida la plaza mayor del Altet el acto se aprovechó para imponer las bandas a los cargos festeros reinas y damas 2022 en un decorado especial inspirado en China y es que la comisión de fiestas escogió este decorado para homenajear al artista fallero José Muñoz fallecido recientemente tomaron posesión de su cargo las damas infantiles 2022 Inés González y Tatiana Barberá la reina infantil Carla García las damas mayores Florencia Margariños y Micaela Agostina y la reina mayor Alejandra Juan con todo ello los vecinos del Altet han arrancado sus fiestas patronales tras el parón de dos años por la pandemia En clave de sucesos la Policía Nacional ha detenido a cuatro personas de nacionalidad china en una operación contra varias empresas dedicadas a la fabricación y venta de productos falsificados de reconocidas marcas de lujo Durante el registro de varias naves industriales en el polígono de Carrús se intervinieron cerca de 500 bolsos Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas de nacionalidad china por un presunto delito contra la propiedad industrial en una operación contra la fabricación y venta de productos falsificados La investigación se inició a raíz de una denuncia del representante de una conocida marca de bolsos de lujo donde alertó de la falsificación de bolsos en diferentes naves del polígono de Carrús Los agentes realizaron un operativo y los registros de las naves todas regentadas por ciudadanos de origen chino intervinieron cerca de 500 bolsos que vulneraba los derechos registrados de la empresa de lujo Los detenidos dos hombres y dos mujeres fueron puestos a disposición del juzgado a destrucción de guardia de Elche Bueno, por otra parte la Policía Nacional ha desmantelado una plantación con casi 40 plantas de marihuana descubiertas en el interior de una vivienda que iba a ser desalojada y han detenido a un hombre acusado de un presunto delito de tráfico de drogas Los agentes acudieron a la casa y vieron que aunque no había ocupantes ilegales en una de las estancias había una plantación de marihuana con varios ventiladores y maquinaria necesaria para el cultivo de estas plantas Posteriormente intervinieron toda la mercancía y utensilios para su crecimiento y cultivo Una vez identificado el autor fue detenido por un presunto delito de tráfico de drogas Y la policía local ha detenido a dos personas por una agresión mutua en un domicilio de la calle Diagonal Los vecinos alertaron de una fuerte pelea y cuando llegaron los agentes se encontraron a los dos implicados con heridas sangrantes en rostro brazos y torso que fueron realizadas con cuchillos y tijeras Los hombres de 26 y 33 años dieron versiones contrarias culpando al otro del inicio de la pelea En la vivienda se encontraron además restos de sangre en el suelo y paredes y los utensilios utilizados en la disputa Ambos fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales También la policía local ha detenido a dos hombres como sospechosos de robos en vehículos en el cementerio nuevo Una patrulla que vigilaba la zona para prevenir sustracciones en los coches aparcados observó un turismo sospechoso que al percatarse de la policía se dio a la fuga e incluso llegó a invadir el carril contrario de la carretera para desviarse por un camino En un momento dado perdió el control y colisionó contra un montículo de piedra y aunque los ocupantes trataron de huir enseguida fueron detenidos Los agentes confirmaron que el coche era robado que su conductor tenía una reclamación judicial por robo con fuerza y además se sumó la conducción bajo la influencia de estupefacientes y otras infracciones relacionadas con la seguridad vial Ambos fueron detenidos Bueno, cambiamos de tema dejamos a un lado los sucesos y les contamos que nuestro municipio se prepara para acoger el próximo mes de febrero la Asamblea Nacional de Moros y Cristianos a la vez que ya trabaja en los trámites para declarar este colectivo festero como fiesta de interés turístico nacional El sábado se celebró la cena de despedida de los cargos salientes de la Asociación de Moros y Cristianos un acto en el que se entregaron distinciones al presidente Julián Fernández al rey Jaume I Emilio Domenech y también al abanderado el capitán cristiano y el capitán Moro Allí el alcalde anunció que Elche se prepara para acoger en febrero la Asamblea Nacional de Moros y Cristianos y el inicio de los trámites para declarar al colectivo como fiesta de interés turístico nacional y mostró su compromiso de seguir trabajando juntos para hacer de los Moros y Cristianos los más bellos y relevantes de la comunidad valenciana y de España por cierto que la asociación ya cuenta con una replaceta a su nombre en un espacio público de la calle Trinqued un lugar junto a La Calahorra donde ya se ubica un monumento y la sede de Moros y Cristianos una iniciativa con la que destacar la importancia de un colectivo que según el alcalde representa la chispa y la alegría de las fiestas Cerca de medio millar de personas han participado este fin de semana en la ruta mototurística un evento que comenzó con un almuerzo tradicional en la retona del parque y que continuó con un recorrido de 45 kilómetros por todo el término municipal con el objetivo de promocionar la ciudad la cultura la gastronomía y todo el entorno el broche de oro lo puso una comida y un concierto de rock en el paseo de la estación el pasado sábado este año parte de la recaudación de las inscripciones va a ir destinado a ANOAELS Asociación para la Atención Temprana de Personas con Diversidad Funcional AN Dental patrocina el deporte AN Dental sigue creciendo la clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados 12 boxes sala de fisioterapia ATM consulta de medicina estética bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado AN Dental nuevas instalaciones en avenida de Novelda 64 Elche Hola muy buenas noches el Elche Club de Fútbol ha vuelto esta mañana a los entrenamientos tras el fin de semana de descanso no ha habido liga por el parón FIFA la selección española que jugó y perdió contra Suiza y que mañana necesita ganar frente a Portugal en esa liga de naciones y también preparación de cara al mundial los de Francisco solo tienen un objetivo el foco puesto en el Rayo Vallecano objetivo ganar esa es la asignatura pendiente de los ilicitanos para reconvertir la situación de un Elche que ahora mismo afronta este mes de octubre importantísimo con 6 partidos desde la última posición Tras el fin de semana de descanso que concedió el técnico del Elche Francisco la plantilla ha vuelto esta mañana a los entrenamientos para preparar un partido más que importante como es el del Rayo Vallecano contra los ilicitanos el próximo lunes a las 9 de la noche en Vallecas el objetivo conseguir la primera victoria de la temporada y empezar a despejar las muchas dudas del mal arranque liguero que ha colocado al Elche como colista la realidad también no deja de ser una verdad que tuvimos un inicio de liga que fue difícil que claramente no es excusa porque al final estamos en la primera división de una de las mejores ligas del mundo si no es la mejor entonces claramente si queremos seguir en esta competición tenemos que poder competir contra estos equipos pero obvio que fue un inicio de liga complicado ahora vienen como vos bien decís rivales que quizás tienen objetivos similares a los nuestros y obviamente van a ser clave de cara a lo que viene para nosotros intentaremos como intentamos antes más allá de que no se hayan dado los resultados intentaremos hacer lo mejor para poder conseguir los puntos en los canales oficiales del club el delantero argentino Lucas Bolle reconoce que no están atravesando a nivel físico y anímico un buen momento pero que la unión del vestuario va a ser la clave para conseguir la primera victoria el grupo el grupo está obviamente como se ve digamos estamos mal por momentos porque sabemos que la situación repito no es la deseada pero lo bueno es que no tenemos escapatoria esto hay que hacerle frente tenemos que seguir trabajando día a día para poder sacar esto adelante porque somos nosotros los que entramos a la cancha cada fin de semana con el apoyo de todo entonces nada tenemos que estar fuertes seguir seguir con ese trabajo que quizás no se ve y que que por ahí de afuera no se nota pero que que estamos haciendo y nada empezar a trabajar para que esos resultados empiecen a ser un poco más positivos los puntos empiecen a llegar y empezamos a estar más empezamos a estar más tranquilos todos en ese sentido Lucas Bollé ya sabe lo que es salir de situaciones muy complicadas sin ir más lejos en la primera temporada el Elche salvó in extremis la pelota de partido de un descenso que parecía anunciado pero gracias a las últimas dos jornadas se hicieron los deberes y también se aprovecharon del tropiezo de otros en las dos temporadas anteriores hemos hemos sufrido bastante quizás no no al inicio como en esta por eso ahora parece que es el fin del mundo pero creo que hemos estado en situaciones peores primer año sin duda primer año mío acá primer año primera y lo sacamos adelante es verdad que el inicio fue muy malo lo sabemos lo tenemos clarísimo pero no tenemos otra opción que seguir trabajando e intentar cambiar las cosas te repito somos muy conscientes de lo que está pasando no nos da lo mismo para nada nos da lo mismo en la situación que estamos por ende ojalá sea ahora en unos días en Valleca donde podamos conseguir los tres puntos primeros tres puntos y quizás el camino se empiece a aclarar un poco más de cara al partido frente al rayo bajas seguras además del técnico que no podrá sentarse porque tendrá que cumplir el primero tampoco estará Gonzalo Verdú por el mismo motivo tendrá que cumplir partido de sanción y Fidel por lesión en principio y aunque hoy ya ha entrenado parte del entrenamiento con el grupo parece complicado que pueda llegar Pedro Vigas por otra parte Tete Morente y Diego González se han incorporado ya al entrenamiento de grupo mientras que Mascarell y el propio Pedro Vigas han hecho trabajo con el readaptador La actualidad del Elche Club de Fútbol que nos da paso a la del club balomano Elche el Atic Go que plantó cara y de qué manera al Rocasa Gran Canaria perdió de uno por 25-26 pero las ilicitanas hicieron un gran partido ante una de las mejores plantillas de hecho lo ha ganado todo hasta el momento en este inicio de campeonato Partidazo el que se vivió el sábado por la tarde en el pabellón Esperanza Laje entre el Atic Go Club Balomano El Chirro Casa Gran Canaria un duelo que se resolvió con derrota por la mínima para el conjunto frangiverde 25-26 Es una pena porque al final hemos estado peleándolo hasta el final te quedas con el sabor agridulce de no sacar por lo menos un puntito en tu casa con todo el mundo apoyando y toda la gente súper volcada y por lo menos haber rascado ese puntito pero bueno lo hemos peleado y al final tenemos que quedarnos con eso Sí, por supuesto estamos esperando que medio agrada nuestra detrás se nos recupere para poder tener todo el potencial completo y por lo menos tener algo más de recambio de calidad bueno que aporten todo lo que tienen que es mucho esta plantilla tiene mucho que dar y que demostrar Las visitantes se desplazaron a tierras ilicitanas para defender el liderato de la Liga Guerreras y Berdrola tras cosechar pleno de victorias en las primeras tres jornadas con mucho sufrimiento las de Robert Cuesta lograron sumar los dos puntos ante el equipo de Joaquín Rocamora que pese a las numerosas bajas por lesión plantó cara y compitió de una manera extraordinaria gracias a una buena defensa y a la aportación en ataque de Danila Sodelgado y Zeira Benítez Al final hemos sido súper sólidas en ataque hemos conseguido llegar a portería y en defensa ellas se perdían muchas veces y no sabían lo que hacer yo creo que esos 20 minutos del principio nos han dado las alas que nos han llevado hasta el final contra un equipazo jugando bastante igualado todo el rato me encuentras el hueco y aún así hemos tenido las ocasiones para encontrarlos estábamos dos abajo nos hemos conseguido poner a uno defendiendo muy bien y al final es eso poner el corazón y a jugar con todo lo que tienes Así las cosas Rocasa Gran Canaria sigue siendo líder invicto tras ganar a un durísimo Aticou Club Balomano Elche El conjunto amarillo completó un gran primer periodo y se fue a vestuarios con ventaja en el luminoso sin embargo la sólida defensa de las jugadoras frangiverdes dio sus frutos y Elche llegó con opciones al tramo final al final los errores en momentos decisivos acabaron por decantar el partido a favor de las visitantes Una victoria moral no pero sí un refuerzo al final de por lo menos volver a retomar la línea saber que somos capaces de competirla cualquiera un equipo pues a un todopoderoso Rocasa que tiene una alineación impresionante que van a pelear por todo y al final pues emocionalmente es algo que nos hace mucha falta para poder decir eh aquí estamos nosotras Elche se va a seguir aquí La próxima semana la liga se detiene por los compromisos internacionales de selecciones El club balonmano Elche volverá a jugar el sábado 8 de octubre en la pista del balonmano Derrota con orgullo podríamos decir frente a uno de los grandes de la división de honor de balonmano femenino en este año con tantas lesiones para el equipo de Rocamora y un equipo tan joven pero hay que recomponerse y partidos como el del sábado ayudan Así ponemos el punto Al mañana volvemos con toda la información deportiva Buenas noches Hasta aquí el informativo pero no las noticias que continúan en nuestra página web de leyes.es en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android Recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 7 de la mañana en Crevels Radiomarca en el 101.4 de la FM y aquí en Telenit a la misma hora de siempre Automóviles Crespo Tu Ford Store en Elche patrocina Telenit Disfruta de una experiencia electrificada Cuga híbrido enchufable Cuga híbrido enchufable sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día Ven a verlo Automóviles Crespo Tu Ford Store en Elche en Elche Telenit Telenit Telenit